Es una victoria que llena de confianza por el rival primero, porque Junior de Barranquilla ha sido históricamente un coco para el Deportes Tolima, en los cuadrangulares ha significado siempre, sobre todo en los partidos en Ibagué, una dificultad enorme y porque cuando te cruzas con este Junior sabes que independientemente de cómo se haya metido al cuadrangular con algo de irregularidad, pues es un equipo que en finales siempre encuentra la manera de competir y es una victoria que llena de confianza por las formas. Yo quiero hablar de las formas más allá de los tres goles del Tolima, porque perfectamente este partido con otra puntería terminaba con un resultado más largo, con un resultado menor, pero futbolísticamente yo hoy vi al equipo en su mejor expresión desde que David González lo agarró y eso es alentador teniendo en cuenta que hay jugadores muy importantes que todavía no regresan, el caso de Álex Castro y el caso de Junior Hernández, por ejemplo. Pero hoy Tolima me parece que fue superior de principio a fin, 11 contra 11 y 11 contra 10 mucho más, con Diego Erazo siendo el partícipe de todas las acciones en el primer tiempo, desde el minuto 3 siendo el receptor de ese centro de Nieto, después en aquella que le da Guzmán, que empieza a anunciar y va a ser el socio más importante de Diego Erazo en el desarrollo del partido. Al minuto 4 no le alcanza a cambiar la dirección, Erazo probando desde afuera de media distancia, en la que tuvo el mano a mano con Jefferson Martínez que no definió de buena manera después de una buena jugada de Lucumí. Pero Tolima ya había hecho méritos desde lo colectivo, desde lo futbolístico para encontrar el gol que termina llegando también con Erazo como protagonista en una acción que nace de una pelota profunda de César Haidar, el taco de Guzmán que se alcanza a desviar en un hombre de Junior de Barranquilla, Erazo y un pequeño freno para acomodarse y el remate para vencer a Jefferson Martínez. Y Tolima nunca cambió el plan, yo coincido con eso, creo que cuando estuvo 1-0 siguió intentando lo mismo, 2-0 lo mismo, 3-0 lo mismo, incluso estuvo cerca de marcar el 4-0 antes del descuento del Junior de Barranquilla del que ya vamos a hablar. En ese primer tiempo, un rato en el que Junior parecía hacer pie a sentarse en el juego, posesiones un poquito más largas, instalando los defensores centrales en medio campo, Cariaco tratando de asumir la responsabilidad y una muy buena pelota profunda que le pone a Deiber Caicedo, que engancha, pasa cerca del segundo palo. Pero fue eso, apenas una insinuación, porque Tolima no se dejó quitar la pelota, no se dejó sacar la responsabilidad del partido e insistió en el plan de trabajo del profe David González para asumir riesgos, es cierto, por momentos, siendo un poquito más cuidadoso en otros pasajes del partido y si tocaba redireccionar todo y hacer el pase atrás y volver a iniciar juego con el arquero, pues lo hacía. El deporte es Tolima que me parece que hoy tuvo un alto nivel de concentración. En ese primer tiempo, Loderaz obviamente importante por el gol, más allá de las acciones que falló, también falló un par en el segundo tiempo. Lo de Lucumí, que creo que es un jugador que viene elevando nivel, eleva su nivel también Kevin Pérez, jugadores que no estaban siendo alternativas y que cuando arranca el semestre y se habla de Alex Castro, de Facundo Bonet, pues no parecía iban a tener un papel tan protagónico, pero los planteles, los buenos planteles permiten eso y hoy por hoy son grandes responsables, los dos, Lucumí y Kevin Pérez, del momento que está viviendo el deporte de Tolima ante esas ausencias que de a poco empiezan a regresar. Y un muy buen primer tiempo de Marlon Torres, de los dos centrales, pero quiero destacar lo de Marlon porque no necesariamente es más rápido que sus rivales, pero hoy a partir de la correcta ubicación ganó prácticamente todos los duelos. Le ganó a Carlos Baca, le ganó a Daíber Caicedo, cortó por arriba, cortó por abajo, termina yéndose por una lesión para el segundo tiempo, ojalá no sea grave y pueda contar pronto el deporte de Tolima con este jugador. La expulsión de Homer Martínez para mí es correcta, para mí está bien expulsado, es una agresión sin pelota, no tenía ninguna intención distinta a Homer Martínez a golpear a Juan David Ríos. Es cierto que no lo agarra a pleno, que no lo impacta completamente y quizá de ahí la discusión, pero la intención está y lo alcanza a golpear, sobre todo en la toma desde atrás se ve que ese viajado llevaba suficiente intensidad y me parece que acierta al central del partido y acierta al VAR, respetándole su decisión. Para el segundo tiempo, las modificaciones en Junior no generan ningún efecto, va Vélez a tratar de tapar ese hueco que deja al expulsado Homer Martínez, entra en lugar de Baca, en Deportes Tolima entra Mosquera, ya explicamos lo de la lesión de Marlon Torres y Tolima sigue en la misma, con la determinación muy clara de bueno, vamos a marcar un gol temprano porque no queremos que esto, así Junior tenga un hombre menos, se nos vaya a complicar en el remate del partido. Antes de los 10 minutos ya había tenido 3 aproximaciones el Tolima, la del penal que pide Erazo y no sancionan, creo que aquí también estuvo bien el central porque Erazo deja la pierna, la arrastra y eso es lo que interpreta el juez central del partido. Una buena jugada colectiva por la izquierda que genera el tiro de esquina y en el tiro de esquina, si no era gol era penal, porque me parece le pega en la mano a Emanuel Oliveira, el central de Junior, captura el rebote, viene muy atento Kevin Pérez y de primera intención también para vencer a Jefferson Martínez. Después Tolima empieza a gestionar la nómina, incluso pensando en el partido del próximo sábado, le da minutos a Gil, le da minutos a Boné, intenta darle minutos a Sosa que se va expulsado también y al minuto 80 la anotación de Trujillo que también captura un rebote, un tiro libre con una barrera bastante endeble en la que un hombre además se gira, la pelota le queda a Cristian Trujillo que atento para capturar el rebote pone a ganar largo al Deportes Tolima. Y me parece que esa claridad que tuvo David González para el planteamiento, para el replanteamiento también, porque cuando parecía que Junior crecía en medio campo, pues mete un ladrillito más ahí Trujillo, ya Nieto había cumplido, porque rota la nómina también, como decía, pensando en ese partido del próximo sábado, pues no lo tuvo Arturo Reyes, que tardó muchísimo en entrar a José Enamorado, no sé si tenga que ver con un tema físico, tarda también para mí el ingreso del Titi Rodríguez, le da la prioridad a Berrío y Nestrosa que no generan ningún efecto en el desarrollo del juego. El pisón de Mosquera Rodríguez para mí es claro, penal bien sancionado al Junior de Barranquilla y en ese sentido pues diremos que el árbitro acertó en los retos que tuvo, que no incide en el resultado y que este Deportes Tolima llega con unos tremendos números al cuadrangular y que en la primera escena, que implica siempre una dificultad particular, sobre todo cuando se juega contra el Junior de Barranquilla en Ibagué, sale bien librado, ganando bien y dando a lejos compañeros, una muy buena demostración de fútbol esta noche en el Manuel Murillo Toro.